¡Un, dos, pa! Tenemos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de sol Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores ¡Ale, ale! La vida está por empezar ¡Ale, ale! No hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo ¡Ale, ale! La vida acaba de empezar ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Nos jugaremos a la guerra rueda que rueda! Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las rojas, de los tiendas De todo el mal que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida tuvo que empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Inventarse mil pretextos y cantar No hay más que nunca una canción precisa del mundo No hay más que nunca una canción precisa del mundo No hay más que nunca una canción precisa del mundo Y vida